7, 18 minutos. Ustedes dirán, oye, pero Eduardo, tú a cada rato dices lo mismo, pero es que es así, otro temazo, señores, otro temazo, además, afín a todos ustedes, porque vamos a hablar de las tendencias del consumidor venezolano para este 2023, un reporte que analiza diferentes perspectivas de las características y tendencias de los consumidores venezolanos, así como las estrategias y acciones implementadas por estos para afrontar los cambios en su entorno, hábitos y costumbres del consumidor actual en cuanto a lugares de compra, mecanismos de pago utilizados, atributos que busca en los productos de consumo masivo, niveles de confianza, percepciones del consumidor, y para este temazo, un invitado muy especial desde Panamá, Carlos Jiménez, conferencista, autor especializado en tendencias del mercado y estrategias del negocio, Carlos es máster en economía, se desempeña como socio director de data análisis y useful. Carlos, qué gusto volver a verte, buenos días, bienvenido. Hola, qué tal, cómo te va, buenos días, el gusto es mío. Gracias, que por cierto, Carlos, el viernes pasado, el director general de la OMS dice, cesó la emergencia del COVID-19, y desde que eso empezó, se decía que veníamos a una realidad, ¿cómo es que decían?, una nueva realidad, una nueva normalidad, entonces yo creo que de esto que vas a hablar, probablemente está influido por muchas historias que cambiaron a partir de la pandemia, ¿no? Oye, ¿cómo describir?, porque fíjate, Carlos, en este momento todos estamos así como preocupados, porque la gente dice, oye, evidentemente ha habido apuestas fuertes, emprendimientos, aperturas, y la economía luce paralizada o muy lenta, ¿no? Sí, mira, efectivamente, creo que la pandemia, a pesar de que ya formalmente fue superada, definitivamente dejó huellas importantes en el comportamiento de la gente, de hecho, una de las principales tendencias del mercado actualmente, está caracterizada por la preocupación por la salud, a la cual yo llamo pre-ocupación saludable, porque es preocupación, pero también la gente se está ocupando más de la salud, es decir, hay muchas cosas que irrumpieron durante la pandemia, o que se hicieron más latentes o presentes durante la pandemia, y que a pesar de eso, ahora se mantienen relativamente en niveles importantes. Otro es el uso de las plataformas digitales, que definitivamente la pandemia impulsó, pero, bueno, están allí, ¿por qué? Porque el consumidor lo que busca es comodidad, practicidad, y sabe o aprendió que la tecnología favorece ese tipo de practicidad. Así que son bastantes cambios lo que hemos estado experimentando durante este periodo, y, bueno, un poco la idea es describirlo. Con respecto a lo que tú planteas de los ingresos, sí, en el caso de Venezuela, fíjate que es muy interesante, porque tenemos dos comportamientos que parecieran que son contrarios o distintos, pero que pueden ser experimentados por la misma persona. Por un lado, cuando tu poder de compra se ve afectado, y tenemos casi dos tercios de la población que declara que su poder de compra se vio disminuido, básicamente una respuesta inmediata es ajustar tu nivel de consumo, buscando, por ejemplo, productos más económicos, siendo más sensible al precio. De hecho, esa tendencia, eso la hemos llamado como tendencia de demanda elástica. ¿Qué significa demanda elástica? Bueno, como los economistas hablamos de la elasticidad de la demanda, esa tendencia lo que describe es una sensibilidad, o una mayor sensibilidad de los consumidores al precio. Y eso es una característica que ha estado presente en el mercado en los últimos meses. La otra, o el otro comportamiento, es el consumidor que dice, bueno, yo no voy a ajustar mi consumo por la caída del poder de compra, sino que yo voy a buscar cómo supero o cómo aumento mis ingresos, buscando fuentes alternativas. Eso, a esa tendencia la denominamos el consumidor emprendedor, que no solamente es la persona que pueda hacer un trabajo, por ejemplo, artesanal, sino ahora a través de las propias plataformas digitales, hay personas que están generando ingresos adicionales, ya sea prestando un servicio, por ejemplo, de transporte, de delivery, pero también los profesionales, que a través de estas plataformas prestan servicios, por ejemplo, diseñadores gráficos, copywriters, etcétera, etcétera. Entonces, esas son como dos tendencias que describen muy bien lo que está pasando, que es definitivamente una economía que se desaceleró, que se desaceleró y que obviamente los consumidores buscan o responden a esa situación de manera alternativa. O ajusto mi consumo a través del cambio de mis hábitos, o busco compensar los ingresos para mantener mi comportamiento de compra. O hago las dos cosas al mismo tiempo, que eso también puede pasar. O sea, mientras que busco ingresos adicionales, igual tengo que hacer algunos ajustes. Y el tema de la economía o de los precios es un tema muy protagónico en este momento y que las compañías tienen que tener mucho cuidado de no caer en un tema de pensar de que la respuesta natural es baja el precio, sino también hay un tema de valor. ¿Cómo crear valor? ¿Cómo ofrecer valor al cliente? Independientemente, obviamente, o enfocado, mejor dicho, al segmento de mercado al que nosotros nos estemos dirigiendo o al cual apuntemos. Amigos, estamos escuchando a Carlos Jiménez, conferencista y autor especializado en tendencias del mercado y estrategias de negocio, máster en economía, socio director de data análisis y useful. ¿Se pronuncia así, verdad? Useful. Useful. Ok. Mira, en estos días yo conversaba con una marca tradicional que ya tiene 80 años en Venezuela y ellos me decían, resulta que ahora hay una competencia con actores emergentes y ellos están intentando replantearse un relanzamiento. Hay nuevas marcas en muchas categorías, por ejemplo, en alimentos, por poner un caso. Y por allí hay una, yo recuerdo que Asdrúbal Oliveros dijo algo, miren, quienes venden productos hoy en Venezuela deben entender que el país está empobrecido, es decir, le están vendiendo a pobres. Deben tomar en cuenta reducción de empaques, reducción de unidades en las presentaciones de los productos. Y yo me pregunto, Carlos, en este momento la lealtad debe estar muy golpeada, porque mucha gente sacando cuentas dirá, mira, oye, siempre he comprado este producto, pero este está más económico y me llevo esto. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, cómo no. Fíjate, hay una tendencia que el año pasado la llamábamos desapego de marca, que básicamente lo que hacía era describir ese comportamiento en el cual el consumidor se muestra menos leal a las marcas que solía comprar, o está más dispuesto a aprobar marcas diferentes. Eso es una tendencia que de hecho no es exclusiva de Venezuela. El consumidor hoy día está muy abierto a aprobar marcas diferentes, e incluso marcas no tradicionales, incluso de empresas que son de sectores adyacentes. Así que eso es importante que lo sepa cualquier empresa que hace negocio, no solo en Venezuela, sino en cualquier parte, en el sentido de que las marcas hoy día siguen siendo importantes, hay que tenerlo claro, y sin embargo han perdido espacio porque el consumidor se hace más pragmático, pero sí hay que tener cuidado con las generalizaciones. Fíjate que ahorita cuando tú dices el consumidor venezolano es un consumidor pobre, esa es una generalización, porque obviamente Venezuela es un país que está afectado. Que te aclaro que no lo dije yo, cité a quien lo dijo. A Drúbal, a Drúbal. Exacto. Sí, 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 no, claro. Esas generalizaciones hay que tener cuidado, ojo, me imagino que él lo dijo en un contexto y puede tener sentido, pero es importante entender que el mercado está conformado por distintos grupos de consumidores. Por ejemplo, hay un grupo de consumidores en Venezuela que tienen poder de compra y que para nada podrían denominarse consumidores pobres. Entonces, si tú como compañía creas unos productos que van dirigidos a ese segmento, esa afirmación de que vas a vender a unos consumidores pobres es errada por definición. Exactamente. Ahora, obviamente, en el contexto que tú lo hablabas, de empresas de alimento, si es una empresa de consumo masivo, la base de la pirámide es pobre, definitivamente, y eso hay que tomarlo en cuenta. Carlos, qué interesante. Quedamos pendientes para nuevas conversaciones. Un abrazo. Cómo no. No, gracias a ti. Buenos días a todos. Igualmente. Amigos, regresaremos con más temas de interés.